¡Entiendo! Cuando te ríes te hace llorar Haz lo mismo tú y engáñala Y grita un, dos, camaleón Cuando todo es negro cambia el color Un, dos, tres, cambia la piel Si la vida juega, juega tú también Y grita un, dos, camaleón Si eres la policía, tú eres ladrón Un, dos, tres, defiéndete Sí, y juega Cuando te falta todo es que eres joven Cuando te sobra todo ya eres mayor Y es que la vida no quiere perder Sí, y te...